¿Cuál fue el presunto homicidio en la zona de Plotier? Un hecho de un presunto homicidio de un joven cerca de las 4 de la mañana que es cuando toma conocimiento de Comisaría Séptima y bueno, cuando la persona se constituye en el lugar determina que había una persona que vivía así en el piso, ya prácticamente sin vida y bueno, al lado de él estaba con él un hermano que también había recibido lesiones por arma blanca. Se maneja una hipótesis, una presunta riña en el lugar donde, bueno, fueron víctimas estas dos personas. Se habla de que este hermano que murió habría intentado defender al otro. Precisamente lo que estamos tratando de establecer justamente es cómo se originó la posible, la presunta pelea, digamos, en ese lugar y bueno, recolectando todos los indicios que sean necesarios para el esclarecimiento del hecho. Lo que se secuestró fue un elemento de pertenencia de alguna de las personas que estaban ahí una bicicleta, una mochila, un elemento que, bueno, que, bueno, todo incorporado a la causa. Gracias.